¡Fantastic Cats! ¡Fantastic Cats! ¡Esto es real! Con Gonzalo Oliveros La canción se llama Fantastic Cats Hoy es Día Internacional del Gato Por eso estamos comenzando con esa canción de Takako Minekawa Y como es Día Internacional del Gato Nos vino a visitar el dueño del changarro O sea, vino el gato Bonifacio Aquí lo están viendo, mírenlo, ahí está Saluda, saluda Miren, a ver, lo voy a acercar a la cámara Que vean al gatito Bonifacio Hola gatito Hola, ay, miren lo que hermoso es Ay, tan consentido Ay, véanlo nada más Nunca aparece ya cuadro Porque ya está muy ocupado en otras cosas Pero hoy quiso venir a saludarlos ¿Verdad gatito Bonifacio? Está muy tímido Ay, pero véanlo nada más Qué hermoso está Ya, diles adiós Sí Ahí, miren, ahí está El gatito Bonifacio Saludándolos a ustedes esta mañana En el Día Internacional del Gato Vino a saludarlos Para que no quede duda Que el jefe sí está trabajando Y dejó lleno de pelos Bueno, bienvenidos a Real Mi nombre es Gonzalo Oliveros Un gusto estar con ustedes Como cada mañana A través de Radio-Real.com Si no lo digo, me pega Me araña el gato Radio-Real.com A través de Claro Música A través de Radio Garden A través de todas las plataformas A través de Twitter A través de Instagram A través de Facebook En Geoliveros Pero no solo es Día Internacional del Gato Sino también Como siempre Es jueves Y entonces Es día de Escuchar a pliego La pólvora Villarreal Antes que todo Quiero mandarle un saludo A toda la gente Que estuvo con nosotros Este pasado fin de semana Con Kinky En Senada Y Monterrey Nuevo León Seguimos No nos rajamos Ahí les van Estos versos Hay veces Que las botas Te calan Por tanto andar Que la cartera Se te vacía Por tanto apostar Algunos La cartera Se les llena Pero avientan Los centavos Y dicen No lo saben gastar ¿Quién te puede decir Cómo gastar tu dinero? Mándalos a la burger La vida es para disfrutar Pero no puedes Con las botas Andar Cuando en las patas Cayos traes Saludos hasta donde Esté el viejón Llamado Shoeless Joe Jackson Así es El pelotero Que le acusaron Por dejarse perder Junto a otros Siete jugadores En la serie mundial De 1919 Ellos con White Sox Aceptando Cinco mil dólares Cada uno En ese entonces El escándalo Aumentado este Llamado El Black Box Por echar a perder La temporada Completa Por billetes Y centavos Shoeless Joe Jackson Y los otros Siete peloteros Fueron vetados De por vida En el béisbol Shoeless Joe Jackson Lo dejó todo Y mejor Puso una tienda En su pueblo En Greenville South Carolina Y se puso Y se puso a vender Alcohol Se puso a vender Licor Recordado Por quitarse un zapato Antes de batear Porque le calaban Los callos Recordado Por su porcentaje De bateo De punto 408 De novato Récord Que dudo Alguien rompa Pues ahora Los pitchers Tiran lumbre Ahora los pitchers Tiran balas Y a quemarropa Recordado Por su porcentaje De bateo De por vida De punto 356 Pero más recordado Por el escándalo De dejarse perder Y la película Otra vez Se me antoja ver Siguiendo Con fachas De andar Descalzo Siguiendo Con rachas Malas Que en la vida Te alcanzan Los White Sox Después del escándalo De 1919 Llegaron a serie mundial En 1959 Y la perdieron Contra Dyer Si señor De ahí En el 2005 Quedaron campeones Contra los Astros Pero en 2024 En esta temporada La racha De perder 21 juegos Al hilo Es algo Que no se vivía Desde 1988 De los Orioles Con 21 también El récord De más perdidos Fueron 23 al hilo Y lo tienen Los Phillies De Filadelfia Y fue en 1961 Esas rachas Donde nada Te sale Se te rompe La cadena Del baño Haces las necesidades Y como le haces Pues que Dios Te acompañe Y si es en casa ajena Como dicen tus tías Ay no Que pena Como decían Los invasores De Nuevo León Son tantas Las penas Que tengo Lo mucho Que he sufrido Que siento Que vivo Penando En el mundo Para el programa De mi compadre Gonzalo Oliveros Desde Monterrey Nuevo León Atentamente Pliego La polvorita Villarreal Señores Vaya que sabe hablar De béisbol Y bueno también Ahora que estaba Hablando de Kinky Pliego La polvorita Villarreal Que se van a presentar En la concha acústica Con plastilina Mosh Ya saben que ahí En la concha acústica Les gusta presentar música Yo lo único que no entiendo Es por qué no presentan Música nueva Pero pues cada quien ¿No? Este Es lo único que les puedo decir Que vayan a ver a Pliego Vayan a ver a Gil Vayan a ver a Ulises En fin A Carlos En fin A toda la gente de Kinky Por supuesto A Jonás y Rosso Ahora que se presenten Ya le diremos Bueno quién sabe Están muy ocupados ahorita La gente que está haciendo eso Entre el cambio de gobierno Y bueno Si hay cambio de gobierno En fin Están como muy Muy ocupados En otro tipo de menesteres En lugar de poder hablar Con nosotros En este programa De radio Ah Pero bueno Vamos ya A lo que sigue aquí Real Radio Miren Ahí van subiendo las cosas Subió ya El número de medallas Que ha conseguido México En los juegos allá En Francia Una más En clavados Trampolín de 3 metros Osmar se llevó Hace unos minutos apenas La medalla de bronce Estaba muy complicado El ganar El oro y la plata Porque Estos monstruos Chinos Porque su capacidad Su entrenamiento Su dedicación Su disciplina Y el enorme presupuesto Que le han puesto Por supuesto Por José Osmar Es un individuo Que desde los 10 11 años de edad Se ha dedicado a eso A ser clavadista Y miren ustedes En donde se encuentra Hoy en día Trae dos medallas Una de plata Y una de bronce En su colofón De estos juegos Pero por lo pronto Difícil hacerlo Contra Contra los chinos Le ganó a los americanos Le ganó al inglés Muy bien Ahora subiendo El medallero Pero también subiendo La inflación Salieron los datos Del INEGI Así como ayer salieron Los datos De cómo La guardia nacional No sirve para nada Aunque digan lo contrario Bueno Aquí están los datos De la inflación La inflación En México Sigue creciendo Y parece que No va a detenerse Anda en 5.57% A nivel anual Ahí sigue acelerándose Y la parte más complicada Del acelere De la inflación En este país Está en los alimentos El jitomate Si ustedes se quieren hacer Por ejemplo Una pasta O quieren hacerse Una salsa mexicana O un sanduchito Con tomate Pues vayan pensándolo Dos veces Porque Creció 33.34% La cebolla Si le quieren hacer la salsa Como les estaba diciendo 25.08% La naranja No es temporada de naranja Es una de las razones Por las cuales puede subir Pero pues Dejen el jugo Para más adelante Y así de plano Se cuidan En la gastritis 18.57% El aguacate 17.01% El gas doméstico 6.7% Ha subido La carne de cerdo 4.77% El huevo 3.67% Y así nos podemos Seguir ¿No? Y la gasolina Para los que dicen Que no sube 1.14% Claro Si dices Este Una y otra vez Que Va a subir la gasolina Conforme la inflación Y la inflación Está desatada Pues claro Que te va a salir La cuenta Pero si Es una deshonestidad Ahora ¿Qué es lo que está bajando? Si quieren Pueden llenarse La boca de Chile Porque el Chile Serrano Ha bajado 18.35% Para sentarse A gusto A gusto Diría el gobierno De México La azúcar Menos 2.41% Se pueden comprar Un coche nuevo Ha bajado .41% El precio De los coches Y así nos podemos Seguir La papaya Ha bajado El chile Y la papaya 3.39% El papel higiénico Por aquello De utilizar Pura papaina Para la buena Digestión Menos .69% Otros chiles Frescos Han bajado 2.79% O sea Ha sido Una muy buena época Para poder Este Dedicarse A no enchilarse De todo Sino más bien A buscar Otras Otras formas ¿Verdad? Les digo Que hay Absolutamente De todo Estamos en una época En donde Los datos Que da el Inegi Siempre terminan Por hacer flaquear Los datos De vamos bien Del gobierno Y de sus propagandistas Porque Pues pueden decir Que dan mucho dinero Que bueno que lo den El problema es Que a la gente No le alcanza Con la cantidad De inflación Que va Creciendo Momento a momento Pero eso No importa Lo que importa Es la sobrerepresentación Ver cuánta gente está Cuánta gente va a llegar A la Cámara de Diputados Si están bien los números O están mal los números Si con eso Van a llegar A las reformas Que desea El presidente López Obrador Y que está Subsecuentando También El nuevo Administración La nueva presidenta Claudia Schembo Aunque ayer volvió A decir Yo mis chicharrones Truenen Aunque soy Chilgalves Diga lo contrario El tema de la transparencia Por ejemplo No requiere Grandes organismos Y grandes burocracias Para que sea Una realidad El tener Grandes institutos Que es algo que Ocurrió en México En el pasado Había una enorme Corrupción Pero eso sí Se creaban Grandes organismos Para Combatir la corrupción Y de todas maneras Seguía habiendo Corrupción Entonces En el caso Particular Por supuesto Que nosotros Estamos comprometidos Con la transparencia Pero lo dije En el debate Lo dije En la campaña Resulta que La que fue Candidata del PRIAN Tenía contratos Con el INAI Mientras defendía El INAI Y se encontraron Características De corrupción Dentro del INAI Entonces El asunto es ¿Queremos que haya Transparencia? Sí Queremos que haya Transparencia ¿Requerimos Grandes organismos? Pues no necesariamente Siempre saben Con que no se requieren Organismos Y que todo está re bien Y que el problema Es que eran Los anteriores Unos corruptos Etcétera Etcétera ¿Cuánta información Del Tren Maya Desde que estaban En la Jefatura de Gobierno De la construcción Del segundo piso Pero ya ahora Del Tren Maya De la Línea 12 De Dos Bocas Del Tren Transísmico Del Aeropuerto Felipe Ángeles De Segalmex ¿Cuánta información Está reservada? ¿Cuánta información Sobre los gastos Que tiene el presidente López Obrador Allá En Palacio Nacional? ¿Cuánta? Pero ahora resulta Que el problema Es si Xochitl Galvez Le dio o no O obtuvo o no Contratos A través de su empresa De los edificios Que tiene el INAI ¡Ah, chinga! Ahora resulta Que lo que se tiene Que buscar Es a los particulares Que tienen contratos Y no necesariamente A los gobiernos Que a partir De la opacidad Han tratado De Burlar A la sociedad Hablando de Xochitl Galvez Como les decía Ayer volvió Ya sigue siendo senadora Ya saben Hablar sobre El cálculo Que tiene que hacer El INAI Y el Tribunal Electoral Sobre los diputados Y senadores Que tiene que tener Tanto Morena El Partido Verde Y el Partido del Trabajo Como coalición Y la oposición El PRI El PAN El PRD Y por supuesto Movimiento Ciudadano Bueno Mi primera recomendación A la virtual presidente electa Es que lea la constitución Porque creo que lee Parcialmente la constitución Y la lee a su conveniencia Obviamente El artículo 54 El primer párrafo Habla claramente Que para que los partidos Puedan acceder A curules De representación Proporcional Debieron haber Presentado candidatos En 200 Distritos electorales Morena Solo presentó Candidatos En 40 Por lo tanto Ahí Hablamos De partidos Y ellos Lo interpretan Como coalición Entonces Si quieren Que se interprete El quinto Que es el 8% De sobre representación Ahí si quieren Que se Que se interprete Como partido Pues no O se interpreta Como coalición Señora Claudia Shema O se interpreta Como partido Pero no puede Usted Interpretar De una manera En el apartado Uno Y de otra manera En el quinto O sea En pocas palabras Pues Se quieren Agandallar Curules Que el pueblo De México No les dio Ustedes ganaron El 54% De los votos Y quieren El 75% De las curules No lo vamos A permitir Que se escuche Bien Los mexicanos Que votamos Por otra opción Vamos a dar La pelea Porque lo que están Haciendo es un fraude A la ley Este es el valor Del voto De una manera Gráfica Como se dan cuenta El monito rosa Pues es lo que vale Un voto En el caso Del pan Se va A punto 75% En el caso Del verde Se sobrevalora Es como Si le quisieran Dar Al verde En las olimpiadas Las medallas De plata Cuando quedó En el quinto lugar Pues de que se trata Por eso El próximo domingo Estaremos En el instituto Electoral De la Ciudad de México Instituto Federal Electoral El INE Instituto Nacional Electoral ¿Para qué? Para hacer valer El derecho Del voto Queremos que el voto Valga lo mismo Todos somos ciudadanos No somos ciudadanos De primera Y de segunda Bueno Eso es lo que dice Xochitl Galvez Pero claro que hay Ciudadanos de primera Y de segunda Ayer el tribunal electoral Le mandó decir A la señora Galvez Que ella sí Calumnió A Claudia Shemo Y a Morena Debido a que Dentro de los debates Pese a tener libertad De expresión Dijo que Ella era una narco Candidata Y Morena Un narco partido A ver que lo demuestre Se lo dijeron En pocas palabras Y al presidente Y al presidente Que también Tenían que ponerle Sanciones Por haberse Entrometido En la contienda Electoral Treinta y seis veces Según el propio tribunal No le hicieron nada Así que Pues si hay Ciudadanos de primera Y de segunda O como diría George Orwell En la granja De animales Todos somos iguales A ver que hay algunos Más iguales Que otros Sobre esta marcha Que está hablando Xochitl Galvez Que se dará El próximo domingo Guadalupe a Costa Naranjo Ya saben que son De esos políticos Que no quieren morir nunca Por lo menos Dentro del presupuesto Ya dijo Quien va a ser El orador El orador De este evento Domingo Once Le hemos solicitado A Leonardo Valdés Sea el vocero Del Frente Cívico Y de la Sociedad Civil Y él ha aceptado Generosamente Ser Quien fije La postura De la Sociedad Civil Al respeto Dándole seguimiento A que Ya Pepe Goldmer Habló En la primera Movilización Del De De Reforma Y de El 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 Monumento A la Revolución Ya nos hizo el favor En su momento Lorenzo Córdoba De hacerlo En el Zócalo De la Ciudad de México Y hoy Defendiendo la democracia Y las instituciones Porque esto no es Una defensa Del PRI, PAN y PRD Esta es una defensa De que hay una Exacta representación De la voluntad popular Sea quien sea Hubiera sido Otro partido Tendríamos que estar Exigiendo lo mismo Nadie debe De tener Super mayorías Que no le da El voto ciudadano Entonces Esta movilización Es En seguimiento De la movilización Del 13 de noviembre De la movilización Del 26 de febrero Del 23 De la movilización De febrero Del 24 Esta Movilización Frente al INE Tiene los mismos Objetivos ciudadanos Defender la democracia No defender un partido No defender una coalición Independientemente De nuestras simpatías El chiste El chiste aquí Es que defendamos Una real Democracia En México Lástima que no le crea Y no le creo Por una sola razón Porque efectivamente En anteriores Legislaturas Tuvieron una Sobre representación Más allá del 8% Tanto el PRI Como el pan Y no se hizo Absolutamente nada Ahora Escoger A El señor Valdés El famoso Consejero Gourmet A mí no se me olvida Que Obviamente El consejero Gourmet Gastaba El dinero Del presupuesto Del INE Para darse Una vida De rey Como todos Los políticos Por supuesto Pero no nos Hagamos tontos El otro Ex consejero Presidente Lorenzo Córdoba Ayer participó En un foro En donde dijo No aquí en México No hubo una elección De estado Como si la hubo En Venezuela Si vivimos una elección De estado No Acabamos de ver Lo que es una elección De estado En Guatemala Y afortunadamente Lo que ocurrió En Guatemala Perdóneme Perdóneme En Venezuela Discúlpeme 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 En Guatemala También vimos En Guatemala Si vimos una elección De estado Pero afortunadamente Ahí se logró Hacerse Por una serie De circunstancias Hacerse prevalecer El orden constitucional Y democrático En Venezuela Vimos lo que es Una elección de estado Y aquí con todo Lo que se quiera Y con todo Lo que se le pueda Criticar a las autoridades Electorales Pues estamos dando Una batalla Para que las autoridades Electorales Interpreten la constitución Como se debe No sé si se la vamos A ganar o no Pero todavía en México Estamos muy lejos De elecciones como Venezuela Espérense a que pase El plan C Y ahí si vamos a empezar A ver Que no pase Y vamos a ver Lo que son elecciones de estado Es más No tenemos que ir Nosotros países Aquí sabemos Lo que eran Las elecciones de estado Hombre Padrones Rasurados Funcionarios De casillas de casillas Designados En última instancia Desde gobernación Eran los jefes políticos De manzana Los que contaban los votos ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado No, a ver Ojo, cuidado Porque aquí se trata De congruencia Y se trata de respeto Y yo respeto A quien diga Aquí todo el mundo Tiene el derecho Decir lo que se le pegue Se regala la gana Bueno, con ciertos límites Digo yo Mi punto es Sí, vivimos una elección Profundamente inequitativa Profundamente inequitativa Lo que nos tardamos Muchísimo tiempo En construir Y que le permitió A la izquierda O a lo que se dice izquierda Llegar finalmente A la presidencia De la república No sé si eso De la izquierda La desmantelamiento Del sistema de salud Hasta donde Fue una De las grandes herencias Al mundo De Margaret Thatcher ¿No? Pero bueno Y no era precisamente Izquierda la Thatcher Pero bueno Ya más allá de eso De la sediciente izquierda En realidad Fue la existencia De condiciones De elecciones libres Y auténticas Y que De una equidad En la contienda De una cancha pareja Que nos costó muchísimo Instrumentar Hoy vivimos elecciones En la que Con la condescendencia Lamentablemente De las autoridades electorales Esa cancha pareja Desapareció Pues sí Pero también No sólo con las autoridades electorales La sociedad entera Que no ha cuestionado La forma en la cual Un ejercicio Que tendría que ser De rendición de cuentas Como es una conferencia De prensa Todos los días Se ha convertido En un vehículo De enorme propaganda Manejando a los distintos personajes Que en lugar de cuestionar Al presidente El desabasto En salud El desastre En educación Lo mal que va La seguridad Los problemas Que puede haber En situación De desplazados Los desaparecidos Entre algunas Entre algunas cuantas cosas Se dedican Quienes han hecho Quienes han hecho la polarización Y la intolerancia Como si en este país No pudiéramos No tuviéramos Ni la capacidad Ni las reglas Para convivir Todos Con nuestras legítimas diferencias Y eso es un asunto Simple y sencillamente Si se quiere De tonos Y lo entiendo En el contexto Pero yo quiero ser congruente Lo he sido toda mi vida Y pretendo seguirlo siendo Para mí Hay quienes violan a la ley Y a la ley Se les tiene que aplicar De ahí Hablar de traidores De la patria Lo digo Guillermo Con muchísimo respeto Ese es un discurso Que se los dejo a aquellos Porque a mí me han tildado En la mañanera De traidor a la patria Así que yo no Voy a estar cayendo En el juego Porque dejo Mira Para que haya una pelea Se necesitan dos Y aquí lo que tenemos Que reivindicar Es que México Es la casa de todas Y todos Dico yo El problema es que Somos muy buenitos Y llega un momento En donde ser buenito Ya no es suficiente Hemos normalizado La manera en la cual En la mañanera Se persiguen A periodistas A críticos A analistas A comediantes A empresarios A quien no piense Igual Que la cuarta transformación Y específicamente Que el presidente López Obrador Y su esbirro Jesús Ramírez Cuevas Eso ya lo sabemos ¿Qué va a pasar Cuando esto se convierte En una persecución En una persecución Política Con dimensiones Más penales Como lo que está sucediendo En Venezuela Ayer En los programas De televisión De la Pues obviamente De los medios públicos Venezolanos Que son muy parecidos A los mexicanos Ya en estos tiempos Nada más vean ustedes Los contenidos Del canal 14 Del canal 11 Y del canal 22 Por decir Algunos Ya no hablemos de otros Que los hacen de una manera Muy mediocre Y que pues no ayudan De nada La realidad Es que ahí En Venezuela También han aprendido A cómo utilizar Los medios de comunicación Para instigar Y perseguir A opositores El buni El buni ¿Quién será este tipo El buni? En Venezuela Hay un programa De 4 horas Por día Dedicado a leer Tuits Tuits de la gente Puteando maduro Y contestarle KJJ ¿Qué es esto? KJJ ¿Qué será? ¿Ah? Encima Como son repobres No tienen una pantalla Y los tienen que imprimir Eso sí es verdad Eso sí es verdad Eso sí es verdad Buni ¿Ah? Cuatro horas por día Miguel H. Otero Un cuartel Así Leyendo tweets de opositores Y de esa manera Intentar Manipular Crear No darle elementos A la población Para tener Mejores condiciones O Mejores Decisiones Sino Tergiversar Lo que está sucediendo En el país Ayer Ciro Gómez Leiva Tuvo la oportunidad De platicar Con María Corina La líder opositora Más importante En Venezuela Que le mandó Un mensaje A Claudia Sheinbaum El mundo González ganó Con el 69% 67% De los votos Maduro sacó Menos de 30 En todos los estados Del país Y en la mayoría De los municipios Ganó En el mundo González Creo que El gobierno De México El actual Y el que ahora Comienza Tiene canales abiertos Con Maduro Y yo creo que es muy importante Hacerle entender a Maduro Que vamos O sea que su mejor opción Realmente Es una transición Negociada Nosotros no queremos Nosotros no queremos Retaliación Persecución Ni venganza Bueno Ahí pueden ver la entrevista En los canales De imagen Completa Lo que es un hecho Es que Tendrían que pensar Dos veces Cómo tendrían Y a quién Tendrían que llamar A la toma De posesión De Claudia Sheinbaum Y el gobierno De los Estados Unidos De hecho dijo Que estaba en total libertad Pero que las tomas De posesión Tendrían que ser Una celebración De la democracia Y la autodeterminación De los pueblos Como diciendo Estás invitando A dictadores Que no permiten Que sus pueblos Y los vecinos En el caso de Rusia Hagan uso De su libertad Para poder Autodeterminarse Pero Cada quien La señora Sheinbaum Decidió Corregir la plana De esta forma Las diplomáticas Que se envían Normalmente Cuando hay Tomas de posesión Y se envían A todos los países En donde hay relaciones Pero bueno Juan Ramón Lo puede explicar De mejor manera Si me ayudas Con mucho gusto Señora Presidente Electa Buenas tardes En efecto Se trata De una Práctica Protocolaria Que consiste Fundamentalmente En que se envía Una nota Diplomática A todos los países Con los que México Tiene relaciones Sin Hacer Exclusiones Una vez Que se envía Esta nota Diplomática Hay una Reacción Por parte De los países Y entonces Ahí ya se empieza A ver En más detalle Quien va a venir Como Responsable O como jefe De esa misión Al evento Lo que México Hace Es Informarle Al mundo Que el primero De octubre Hay una Ceremonia Que consiste En El cambio De mando Del poder Ejecutivo Del país Y que lo Asume La doctora Claudia Sheinbaum Pardo Y hay una Gran expectativa Porque Ustedes Seguramente Habrán Podido observar Que cuando Se anunció El triunfo electoral De la doctora Sheinbaum La verdad Es que los grandes Titulares De los periódicos Y de los medios En todo el mundo Celebraron Algunos Con mucho entusiasmo Y otros Quizá con asombro Pero todos Celebraron El triunfo Arrollador Que tuvo la doctora Sheinbaum Entonces Anticipamos Todavía No sabemos Que van A venir Algunas Y algunos Mandatarios Tenemos La expectativa De que venga Un buen Número De mandatarias A la toma De posesión Y tenemos Que ir viendo Cada país Decide A quien Manda A veces Viene El jefe De estado A veces Viene El jefe De gobierno A veces Viene El secretario De relaciones Exteriores A veces Mandan A un Subsecretario Al embajador Que está Asignado A nuestro País Entonces Lo que se ha Hecho Hasta ahora Es mandar Esa nota Diplomática Con todos Los países Con los que Tenemos Relaciones Y estamos En espera De ver Cuál Es la respuesta Que nos va Dando Cada uno De ellos Y cuando Las tengamos Por supuesto Que les Informaremos No Pero No No hay Una fecha Límite Como tal Pero Si Se les Señala En la nota Diplomática Que las Reacciones Las vamos Tomando De acuerdo A la Aprelación Con la Que lleguen Esto Que quiere Decir Que Los primeros Que nos Vayan Confirmando Son Con los Que vamos Pudiendo Tener Anticipadamente Todo lo Que hay Que ver Con cada Uno De ellos Sobre todo Cuando se Trata De mandatarios Su atención Personalizada Los temas De seguridad Que son Muy importantes Alojamiento Desde luego Y las Y las atenciones Que vamos A tener Con todos Ellos ¿Se acuerdan Ustedes Cómo fue La toma De posesión De López Obrador En donde Maduro Tuvo que Entrar Por la Puerta De atrás Porque Venían De los Estados Unidos Y que Llegó Y si mal No recuerdo No se Apareció En el Palacio Legislativo Sino en Palacio Nacional Les digo Con las Patas La embajada De Ucrania En México Mandó un Comunicado De prensa El día De ayer En donde Dice que Ellos Reconocen Que México Puede hacer Lo que se Les pegue La gana Y que Invitaron También A Volodymyr Zelensky Y entonces La parte Interesante Está En el Tercer Párrafo Esperamos Que el Gobierno De México Es conocedor Del hecho Que Vladimir Putin Es un Criminal De guerra Sobre El cual Sostiene Una Orden De arresto Bajo Sospecha De secuestro Y el Traslado Forzoso De niños Ucranianos A Rusia Emitida Por la Corte Penal Internacional Cuya Jurisdicción México Reconoce Este Vergonzoso Crimen Será Una De las Numerosas Razones Por las Cuales Putin Junto Con el Resto De la Cúpula Político Militar De Rusia Algún Día Tendrán Que Enfrentar La Justicia Al Haber Lanzado Una Invasión De gran Escala De Ucrania Sancionando El Bombardeo Fusilamiento Torturas Violaciones Y Saqueo Del Pueblo Ucraniano Confiamos Que El Gobierno Mexicano Cumplirá En Todo Caso Con La Orden Internacional De Detención Entregando Al Susodicho Al Orden Internacional De Las Naciones Unidas En La Haya Pues Le salió El Chirrión Por El Palito Tiene Razón Ucrania Invito A Un Posible Criminal De Guerra Aunque Sea Jefe De Gobierno Lo Que Terminará Por Suceder Es Que Si No Cumplo Con La Orden De Aprehensión Pues Estoy Fuera Del Orden Internacional Claro Que A López Obrador Le ha Valido Sorbete Siempre Eso Pero Entonces Que No Se Haga Cuando Sucedan Las Cosas Que Suceden Como Que Vengan Y Negocien O Se Lleven A Narcotraficantes A Los Estados Unidos Porque De Seguridad Ayer Se Reunió Omar García Jarfush Con El Presidente López Obrador Gracias Señor Presidente López Obrador Puso En Un Tweet El Día De Ayer García Jarfush Sorprenden Dos Cosas La Primera La Reunión Porque Se Sabía Que López Obrador No Quiere Nadita A García Jarfush Porque Lo Piensa Cercano A García Luna Pero La Segunda Que Sea Más Alto López Obrador Que García Jarfush Hoy En La Mañana Le Preguntaron A El Presidente Al Respecto Y Dijo Esto Fue Buen Secretario De Seguridad Pública En La Ciudad De México Y Aunque No Lo Es Todo En Política Cuentan Los Resultados Pongan De Favor Jesús Este La Gráfica De Delitos En La Ciudad De México En El Tiempo Que Fue Jefa De Gobierno La Doctora Claudia Shema Es En Los Últimos Treinta Años Cuando Más Ha Bajado El Índice De Delictivo En La Ciudad De México Durante El Gobierno De La Doctora Claudia de semana. Eso es, por ejemplo, ¿de qué años es? ¿Es del 96? Sí. ¿Y dónde está la línea roja que baja? Sí, la administración de Claudio. Ahí está. 50% baja. 50%. Bueno, pues ahora resulta que es el superhombre Moldúm. Solo que les quiero recordar que este superhombre, ese esbirro que está al lado, le aventó toda la carga digital para que no fuera candidato a la Ciudad de México contra Clara Brugada. Ganó y le quitaron la candidatura por equidad de género. Y creen que uno no se acuerda. Creen que uno no lo toma en consideración. Así se van las mañaneras en responder cosas que no tendrían que ser. No se van en otras cosas, ¿no? Como en lo que sucedió el día de ayer en allá en Zacatecas. Me imagino que vieron el caso de la madre buscadora Virginia de la Cruz. Esta mujer que llegó a Zacatecas. Hay que recordar que llegó a Zacatecas, al Congreso Zacatecano a recordar nada más para que no se nos olvide a nadie lo que sucedió. La manera en la cual había desaparecido su hijo. Desapareció su hijo y estaba en la en la morgue durante ocho meses. durante ocho meses estuvo el hijo de Virginia de la Cruz. Y el gobierno no hizo absolutamente nada. Fue y lo denunció en el Congreso Zacatecano. Y no pasó nada. Entonces, el día de ayer David Monreal, gobernador de Zacatecas, sí, de por supuesto de la dinastía de la dinastía Monreal para que no nos quede duda de quién estamos hablando. Pues tuvo un evento y ahí se apareció Virginia de la Cruz. Escuchen por favor. Cero deuda. ¡Pinche perro! Tenemos ¡Que muérdeme a mi hijo! ¡Pinche perro! ¿Por qué no me da la cara? Las que nos han permitido atender los temas más apremiantes para nuestra gente, impulsar nuestras vocaciones productivas, rescatar el campo para convertirlo en una solución. Rehabilitar nuestras carreteras y mejorar la movilidad en la zona urbana. Aumentar los bienes y servicios. Como se pueden dar cuenta, el gobernador de Yucatán mientras le gritaba la madre buscadora desesperada porque su hijo había desaparecido, no desaparecido, lo tenían en la morgue durante ocho meses y nadie hizo nada. En lugar de parar y decir permítanme en un momento latiendo señora o aquí acabo y latiendo, como que no pasaba nada. ¿Saben por qué? Porque lo que no se ve es la manera en la cual los agentes de seguridad la sacan del evento. ¿Por qué me ha bien? Déjame hacer mi trabajo. Déjame hacer mi trabajo. ¡Churra! ¡Amársene por allá! ¡Amánsenle por allá! ¡A ver! ¡A que trabajes! ¡Deje que trabajes! ¡Avánsene por allá! ¡Avánsene por allá! ¡Me deja de hacer mi trabajo! No me avientes. ¿Le damos espacio? La va a tener seguridad. ¿Le damos espacio? ¿Le damos espacio? ¿Le damos espacio? ¿Le damos espacio? ¡Denle espacio a los paramédicos! ¡Espacio es paramédicos! ¡Denle espacio a la gente! ¡Vamos a hacer su trabajo! ¡No vamos a estar herriendo a nadie! ¡Lo tenemos documentado! Tirada en el piso, diciendo que la van a tener los paramédicos cuando en realidad el que los tiró fue los agentes de seguridad. La crisis de desaparecidos es una cosa seria, realmente seria en México. Si lo sabrán, por supuesto, la gente de Jalisco, que ha sufrido una cantidad enorme de desaparecidos durante el sexenio de López Obrador y Enrique Alfaro, pero que venía acrecentándose desde Enrique Peña Nieto y Aristóteles Sandoval. Y ahí, sin control, ayer por fortuna apareció Kevin, uno de los trabajadores de estos centros cambiarios, que su madre, la madre de Kevin, estaba desesperada por encontrarlo, se confrontó apenas hace unas horas con miembros de los equipos de seguridad jaliscienses que no la dejaban manifestarse de forma adecuada. Y ayer en la tarde, mientras estaban los noticieros de la tarde en la televisión Tapatía, el padre de Kevin dijo, llegó a mi casa. Amigos de las redes sociales y de Canal 6, en estos momentos estamos pendientes porque... ¿Qué les dijeron? Mi hijo está en mi casa, me acaba de hablar. ¿Quién le habló? Está en mi casa, mi hijo. ¿Quién le habló? Me habló mi hija Fátima, está en mi casa, mi hijo. ¿Acaba de llegar? Acaba de llegar y voy rumbo a mi casa. Perfecto. ¿Qué le comentaron? ¿En dónde, cómo se encuentra? ¿En qué condiciones? Está bien, me marcó el niño. Me marcó Fátima y me colgó y le regresó la llamada y no contestaba. Me contesta y me contestó mi hijo Ulises. Papá, ya estoy aquí en la casa. Voy para mi casa, está en mi casa. ¿No es lo único que pudo tener de comunicación con él? Ya hablé con mi otro muchacho y me dice que está bien. Le dije que no le dejen salir de la casa, pero está en mi casa, mi hijo. ¿Él regresó por su tiempo? No sabemos, no sabemos. ¿Cómo lo escuchó? ¿En qué estado se encuentra? Se ve tranquilo, pero asustado. Dice, papá, estoy bien, te tengo que colgar, pero está en la casa. Ya tengo buenas fuentes que sí está en mi casa. Perfecto. ¿Qué le dicen las autoridades? ¿Les comentaron algo? Nadie me ha marcado nada de las autoridades, nada. Mi hijo me marcó ahorita y que está en su casa. Él me marcó precisamente de la llamada de mi hija, de Fátima. ¿Qué opinan al respecto de esta manifestación? Seguirán aquí. Voy a marcarlo para que oigan la voz de mi hijo. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Espérate, no se muevan, no se muevan de aquí. Bueno, Jonathan, ¿está mi hijo ahí? Pásamelo al teléfono. Sí. Hijo, ¿me puedes decir tu nombre completo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás en mi domicilio? Vamos para allá, mi niño. Te amo. Te amo, hijo. Ahorita nos vemos. Va. Está en mi casa. Muchas gracias. Confirmado. Voy para mi casa. Pero le dicen cómo llegó. No sabemos. Todo lo me marcó, señor. Todo lo me marcó, papá. Y estoy aquí en la casa. Él lo único que me dijo, papá, estoy aquí en la casa. Como oyeron, ya lo oyeron, dijo su nombre y está en la casa. ¿Cuál es su sentir en estos momentos, hijo? Muchos sentimientos encontrados, pero mucha alegría. Y espero en Dios que encuentren a todos los demás. Espero en Dios y darle las gracias a todos los medios que me han apoyado mucho, mucho, de verdad, que sin ustedes no se ha logrado mucho. ¿Les interesa saber qué fue lo que pasó que hay detrás de la privación? Primero quiero ir a ver a mi hijo. Que esté bien de salud, que esté bien físicamente, que no le falte nada. Y de ahí partimos. ¿Considera que la autoridad tuvo algo que ver en su aparición o hicieron algo para ayudar en eso? Desconozco. Desconozco. Solo sé que mi hijo ya llegó a la casa. Ninguna autoridad me ha hablado. Tengo que avisarles de todos modos, por cualquier cosa. Pero primero voy a ver a mi hijo y hablar yo con él. ¿Se considera liberado, verdad? No localizado por la autoridad. Liberado. Liberado. ¿Recibía alguna llamada previa o algo? No, no. Desde ahí estoy esperando si alguien me podía llamar, pero no. Entonces, ¿su hijo fue el que se comunicó directamente con usted, Ulises, o fue su otro hijo? Me marcó mi hija, la que está en la casa. Por seguridad no voy a decir su nombre. Me marcó en la casa y me colgó. Volví a marcar, no contestaba. Y ya me había preocupado y me contesta el niño. Papá, estoy en la casa. ¿Va? Pues voy para allá. Muchas gracias. Dos cosas muy rápidas. Sí, es muy notorio la ineficiencia de la fiscalía jalisciense. No solo en este, sino una cantidad enorme de casos que se dan en Jalisco. Estamos no sé cuántos meses ya del levantón que le dieron al periodista Jaime Barrera. Y al día de hoy no se sabe nada. Vamos, no se sabe ni siquiera cómo ha sido o cómo fue el levantamiento de los datos por parte del periodista. Pero así hay un montón. Los gritos que escuchaban atrás era de la misma manifestación, no solo por la aparición de Kevin, sino también de otro desaparecido llamado Gustavo Rojo, que en un momento más hablaremos de ello. Me sorprende la periodista que le está diciendo, ¿liberado o rescatado? El señor no tiene idea. Le está diciendo. ¿Por qué le está poniendo palabras en la boca una periodista que quiere tergiversar los hechos que el padre de familia está relatando de la manera más honesta, completa y cándida posible? Eso es lo que me llama siempre la atención de ciertos periodistas en Jalisco. Les decía, había una manifestación y a la manifestación, ahí en Manuel Acuña y López Mateos, muy cerca de Casa Jalisco, llegaron los miembros de la autoridad. Vivo los queremos, viva los queremos, viva los queremos, viva los queremos. Vivo los queremos, viva los queremos, viva los queremos, viva los queremos. Y así, por supuesto que estaban muchos padres de desaparecidos y familiares y amigos. Vivo los queremos, viva los queremos, viva los queremos. Vivo los queremos, viva los queremos, viva los queremos. Entonces, por un lado está el muy honesto y vamos, tenemos que ser solidarios con estos familiares, amigos, compañeros, conocidos de desaparecidos que hay miles en Jalisco. Y por el otro lado, están los que quieren llevar agua a su molino. Vivo los queremos, viva los queremos, viva los queremos. Vivo los queremos, viva los queremos, viva los queremos. Vivo los queremos, viva los queremos. Vivo los queremos, viva los queremos. Vivo los queremos, viva los queremos. Y del partido del trabajo a la gubernatura de Jalisco habló sobre lo que sucedió el día de ayer. Vivo los queremos, viva los queremos, viva los queremos, viva los queremos. Vivo los queremos, viva 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 los queremos. al tema que tanto le duele cuando tiene familiares desaparecidos, mi apoyo total a esta gente que se manifestó y aquí en Jalisco hay libertad de expresión, por eso nadie los quiere, por eso no se vale lo que le hacen a nuestra gente siempre salen y mienten y estoy esperando a ver qué más mentiras dicen y a ver cómo le contestan a todos los habitantes de Jalisco por estas detenciones y también manifestaron que fueron golpeados hombres, mujeres, niños, no se vale un fuerte abrazo y los veo en tonalá, muchas gracias En la entrevista que le hice a Claudio Delgadillo le recordé que los números de inseguridad no solo tienen que ver con el estado de Jalisco sino a nivel federal, la responsabilidad no solo es a nivel estatal de Enrique Alfaro o local de Pablo Lemus o de Juan José Frangé, bueno ya sus reemplazos actuales, sino por supuesto tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador con Rosa Isela Rodríguez y ahí ni con el pétalo de una rosa Es inaceptable que la policía trate mal a los manifestantes de cualquier ideología Es inaceptable que los partidos políticos saquen raja de la crisis de desaparecidos cuando son cómplices y son corresponsables Morena por supuesto que lo es Dejémonos de tonterías La crisis de inseguridad en México, ayer el presidente festejaba que solo hubo 45 muertos Hoy 57 Una golondrina no hace verano Festejan los resultados de García Jarfuch Nada más que obvian decir La enorme cantidad de muertes no registradas Ya sea como por enfermedad o violentas Según el registro civil Y que da a conocer el Inegi también Números maquillados en pocas palabras Los políticos sacando raja Y todo en el enrarecido ambiente electoral de Jalisco En donde ahora resulta que ayer estuvo Pablo Lemus en México No pudo ver a Claudia Sheinbaum pero vio su número 2 ¿Quién será el número 2? ¿Quién sabe? ¿El jefe de la oficina? ¿El jefe de gabinete? No se sabe ¿Será Lázaro Cárdenas? ¿Será Altagracia? ¿Será Ahebrard? ¿Será Juan Ramón? ¿Será Ana Lomelí? ¿Alguien? Pero alguien fue a ver a la Lemus el día de ayer en la Ciudad de México Pero que no se entere Claudia Delgadillo porque se enoja En la simulación absoluta Porque primero que lo diga el tribunal Mario Delgado, a propósito Habló el día de ayer sobre la impugnación Que existe en Jalisco ¿Cómo va el proceso en Jalisco? Se comentaba precisamente hoy en la reunión Está la impugnación con los tribunales Nosotros tenemos, aportamos muchas pruebas De cómo se rompió la cadena de custodia En un porcentaje muy alto de los votos en el Estado Es decir, ahí pues ocurrieron graves irregularidades Por parte de la autoridad electoral del Estado de Jalisco Recuerden que suspendieron el PREP Con poco más de la mitad del conteo Faltaban por contabilizarse más de un millón doscientos mil votos Tuvo pues acarreo o traslado de boletas sin ningún control, sin aviso a los partidos Sin cuidar los protocolos establecidos en bolsas de basura, en autos particulares De un distrito a otro Y en los conteos finales en los distritos Pues resulta que ya que se habían contabilizado las urnas En algunos casos había urnas vacías Pues llegaban bolsas llenas de votos Que no podían referenciarse a qué casilla, a qué sección electoral correspondía Entonces todo eso se aportó como prueba Y vamos a esperar que resuelven los tribunales Están las distintas estantes Pues nosotros creemos que es muy positiva Porque se perdió la cadena de custodia Entonces no hay certeza sobre el resultado Gracias Fíjense ustedes nada más lo ilógico de todo esto Y que al final del día Pues son de las cosas que Mario Delgado, Claudio Delgadillo, José María Martínez Todos tienen derecho a pelear y a luchar Por tratar de echar para atrás una elección Bueno, lo está tratando Xochitl Galvez Cuando es prácticamente imposible Pero reconocen los resultados de diputados Senadores, diputados locales De presidentes municipales que ganaron Pero no reconocen los otros No reconocen los de gobernador y la alcaldía de Guadalajara Es como ilógico Se perdió la custodia de los paquetes Si se perdió la custodia de los paquetes Los paquetes iban juntos Ha pasado dos meses de la elección Y los medios jaliscienses Han preferido hacer caso omiso A lo que tendrían que hacer Investigar, reportar, concluir Y exponer ante la opinión pública Cuál es la realidad Algunos de ellos, los más críticos Al alfarato, por supuesto O al alfarismo, como quieran decirle ustedes Mejor guardan silencio Porque tienen también intereses En partidos políticos Coaligados a Morena Otros Prefieren hacerse de la vista gorda Y dedicarse a reportar La nota roja Creyendo que con eso Han cumplido con su labor informativa Y de servicio a la sociedad Cuando en realidad lo que tendrían que hacer Es ir Casa por casa Y preguntando efectivamente Si lo que dice Delgado y Delgadillo O lo que dice la otra Delgadillo Y Lemus Es lo correcto Si me preguntan ¿Por qué no lo haces tú? Pues porque yo vivo A 600 kilómetros de distancia Y nunca he vivido en Guadalajara Tengo un conocimiento claro De lo que pasa políticamente En la ciudad Y en el estado Por supuesto Pero no tengo Ni las herramientas Ni los tentáculos Para hacerlo Pero los medios como Los periódicos locales O los medios locales Podrían haberse ya 60 Casi 70 días después Haber desplegado A sus periodistas Vamos a haber hecho Un sindicato de periodistas Para que investigaran Esto que les estoy diciendo En cambio Lo que vamos a terminar viendo Es efectivamente Una declaratoria Que muy probablemente Sea de validez de la elección Y veremos a Morena En el Congreso Y veremos a Morena En las calles Y veremos junto a Morena Por supuesto A sus aliados Hagamos y futuro Si es que siguen existiendo O si no ya Coaligados dentro Del intestino de Morena El Partido Verde Y el Partido del Trabajo Calificando a Pablo Lemus Despurio Yo lo único Que me pregunto es ¿Quieren los jaliscienses Eso? No por defender a Lemus Él tiene sus elementos Sus herramientas Y sus equipos Para hacerlo No por defender al Faro Él tiene sus herramientas Y sus equipos Ese es otro Tienen un servicio Público De radiodifusión Que en lugar De hacer esto Que estoy diciendo Se están rascando Los huevos Pocos que tienen Pero esa es la realidad En lugar de ayudarle A la sociedad A de una vez Por todas Desde el periodismo Dilucidar Si lo que está sucediendo Tiene razón o no Lo han dejado crecer Creando la sospecha Que va a terminar Por minar Toda la Actividad política Que haya en Jalisco Por los próximos seis años Y parece Que nadie se da cuenta Si la elección Tuvo efectivamente Fallas Perfecto Que se anule Pero el periodismo Tendría que ayudar A dilucidarle A la sociedad Que tanto es cierto O no Ayer se dio a conocer Un video En donde Enrique Alfaro Dice algunas palabras En una reunión Que tuvo con sindicatos Y donde estaba También Pablo Lemos Ahora de lo que se trata Es de no perder El ritmo De fortalecer Esta dinámica De mejorar Lo que se pueda mejorar Y de darle continuidad A lo que hemos podido Construir Como acuerdos Que le dan a Jalisco Un lugar Tan relevante En la economía Del país Yo confío Plenamente En el trabajo Que va a realizar Como gobernador Del estado El gobernador electo Pablo Lemos Sé que lo va a hacer Muy bien Como lo hizo En Zapopan Como lo hizo En Guadalajara Estamos en una etapa En la que estamos Juntos definiendo Los términos De la transición Por el bien de Jalisco Mientras hay quienes Andan Todavía Haciendo grilla Aun cuando la elección Ya pasó Para quienes Andan pensando Que van a pisotear La voluntad Del pueblo de Jalisco Para quienes Andan pensando Que se van a robar Una elección Que no pudieron ganar Con votos Desde aquí Les decimos Que habemos muchos más Que estamos concentrados Ya en trabajar Por Jalisco Que nosotros sabemos Que la voluntad Del pueblo De nuestro estado Ya se expresó En las urnas Y que esa misma elección Que llevó a Pablo A ganar la gubernatura Que llevó al licenciado Ramírez Acuña A ser senador De Jalisco Que llevó a Verónica Delgadillo A ser la próxima presidenta De Guadalajara Es una elección Que vamos A respetar Como jaliscienses Y que tenemos que defender Por el bien De nuestra democracia No podemos permitir Que nadie Quiera pisotear La voluntad Del pueblo De nuestro estado Y con ese compromiso Y con ese compromiso Yo quiero decirles Y al federalismo Que le da sentido Y cohesión A la idea Dañado De muchas situaciones Que los medios De comunicación Nunca le dijeron Cuáles eran Responsabilidad tuya Y cuál es Responsabilidad del gobierno Y se sienten Muy premiados Por ciertas cosas Que tampoco Los medios de comunicación Nunca dijeron Cuáles eran Responsabilidad tuya Cuáles eran Las responsabilidades Del gobierno Y cuáles serían Las consecuencias A futuro Que llegue efectivamente Los servidores de la nación En toda la parte Muy abandonada De la calzada Para allá Como le dicen Los jaliscienses Ayudarles Es aplaudirse ¿Con qué lana? ¿De dónde salió? ¿En qué momento Se va a fracturar La posibilidad De que se siga Financiando eso? ¿Qué cuesta eso A largo plazo? ¿Cómo están Las carreteras En Jalisco? ¿Cómo están Los servicios de salud? ¿Hay medicamentos? Ah, sí Porque estamos distintos Porque no entramos En el Insabi Sí, pero ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto dinero Se ha recortado A Jalisco Y a otras partes Del país Como castigo? Está muy bonito Lo que se dice El problema Es que no se dicen Las cosas Como debieran de ser Y entonces Todo termina siendo Responsabilidad De alguien más Sí, tiene que haber De cualquier gobierno Y entonces Y por supuesto Y por supuesto Va a ser incosteable En el mediano plazo ¿Quién tendría Que hacerlo? Los medios De comunicación Y por supuesto Tampoco Nunca dijeron La enorme cantidad De dinero Y propaganda Que se ha utilizado Para tratar De tapar Los otros huecos Que tiene El obradorato La seguridad La educación La salud Por decir algunos Alfaro Peleado A muerte Con gran parte De los medios De comunicación El informador Entre ellos En primer plano Y luego Por supuesto Estaciones como Notisistema Y ya no hablemos De radio y televisión De Guadalajara De la Universidad De Guadalajara Pues queda muy claro En todos estos casos Que No podía llegar Y pedir espacios Para poder explicar esto Pero no tendría Que haberlos pedido El informador Tendría que ser Mucho más crítico Como lo es Con el gobierno De Alfaro Que no debería De quitarlo Con lo que sucede A nivel federal Ya no hablemos De los otros medios En donde Pareciera Que más que Por una cuestión Ideológica Es por una cuestión Metálica Porque lo que no es lógico Siempre es metálico Y ahí a la mitad Están por supuesto La sociedad ¿Cómo hacemos Que no haya Esta planadora De morena Cuando todo lo malo Lo tiene Gente como Enrique Alfaro Y todo lo bueno Lo tiene gente Como López Obrador Cuando la realidad Está en la mitad Ni todo lo malo Lo tiene López Obrador Ni todo lo bueno Lo tiene Alfaro Viéndolo Desde el otro lado De la moneda Pero al no dar Las herramientas Necesarias Para que la población Tome las decisiones Claras Sobre el voto Y el futuro De sus hijos Y de los Votantes mismos Terminamos mal Se van a cumplir Dos días completos De que la carretera México-Puebla Está bloqueada Hay ejidatarios que dicen Desde hace décadas ya Nos deben dinero Nos deben dinero Entonces nos deben Un montón de dinero Y esto lo que está haciendo Es que o nos pagan O cerramos donde eran Nuestros terrenos La concamín dice Basta Le pedimos a las autoridades Del gobierno federal Hagan un diálogo constructivo Con los grupos Inconformes Y como no Si lo que tendría que hacerlo Ya ni siquiera Es el gobierno federal Tendría que comenzar Por el gobernador de Puebla Que lo arregla Tweets Me quiero pronunciar Aquí Por supuesto Tendríamos que empezarlo Ya saben ustedes Con Que Quisiera pronunciarme Sobre lo que sucede En la autopista México-Puebla Comparto la indignación De miles de usuarios De esta vía de comunicación Que han visto afectadas Sus actividades laborales Y personales Desde el día de ayer En la tarde Entiendo el malestar Y lo hago propio Como ya lo hizo patente El presidente de México Existen sus intereses Particulares detrás De los bloqueos A lo largo del día En colaboración Con las autoridades Hemos buscado el diálogo Que nos permita Alcanzar un acuerdo Desafortunadamente Esto no ha sido posible Hasta el momento El Estado ha tenido presencia Con elementos de seguridad Pública y personal médico Para auxiliar a los usuarios Facilizar puntos de desviación Y coayudar Con la Guardia Nacional De manera personal He sostenido contacto Con la Secretaría de Gobernación Y sostenemos Estrecha comunicación Con dicha dependencia Creo en el uso De la razón Y la vía del diálogo Como mecanismo De resolución De cualquier divergencia Reitero el llamado Al grupo de manifestantes Para que no se dejen Envolver Por quienes dicen defenderlo Están siendo engañados Y están quedando expuestos Ante la sociedad Que se siente agraviada Por el bloqueo De esta vía de comunicación El gobierno de Puebla En apoyo y amplia colaboración Con el gobierno de México Seguirá pugnando Por una solución inmediata Con el fin De que se deje De afectar el derecho De terceros ¡Aplausos! ¡Basta! Mientras tanto La gente fregada Fregada, fregada, fregada No hay otra manera De decirlo Fregadísima El presidente Tuvo que hablar Esta mañana Al respecto Dice Ya estamos negociando Después de que ayer Dijo que no iba a haber Negociación Entonces nosotros Nosotros no podemos Como servidores públicos Pagar más De lo que se establece En un avalú No sé exactamente ¿Cuánto es lo que? Pero Están queriendo abusar Y Como nosotros No reprimimos Porque Es mejor Convencer Persuadir Que reprimir Aprovecho para hacerle un llamado A los campesinos Que Este No se dejen Manipular Por estos Abogados ¿Usted invitaría A los campesinos A reunirse aquí? O sea Si los abogados Precisamente Para evitar Esta Hay mesas Pero Este Por ningún motivo Aceptan Y nosotros No podemos Ser Rehenes De quienes Buscan lucrar Porque entonces Sería Lo mismo De antes ¿No? Imagínense ustedes Que les expropian Su casa Para hacer un eje vial Una avenida Una calzada Un parque Lo que ustedes quieran Y que no se los pagan En años ¿Qué hacen? Porque además Ya no se van a poder Amparar Les recuerdo Solo para Ir Entendiendo En qué momento De la vida Estamos Para terminar Le preguntaron A El señor Obrador López Obrador Sobre la Medalla Que ganó Osmar Olvera Osmar Olvera Acaba de ganar Hace poco Otra medalla De bronce En trampolín De tres metros O sea Ya ya Él lleva Ya dos Estamos bien Y de buena Todos Sin beca Ellos Están Creo Es cosa De que yo lo confirme Este En la Secretaría De la Defensa Sí es Sí es efectivamente Pero la beca Que tenía que darles La Comisión Nacional Del Deporte El mismo Osmar Dijo que no Se la habían Dado El mismo Osmar Denunció A través De una Contestación En redes Sociales Que luego Borró La Conade Que no Les habían Dado Su dinero Vean el cinismo De esta gente Defendiendo A capa y espada A Ana Guevara Mientras que los Jugadores Y atletas Mexicanos Han tenido Que financiar Su preparación Nos quejamos Enormemente De no tener Más medallas Y luego Vemos Yo que vi La competencia Del día De hoy Y ver La manera En la cual Osmar Se confrontó A los Chinos Perfectos Perfectos Solo que A los Chinos Les han Dado Todo el Gobierno Es como Este medallista Cubano Que terminó Su carrera Con cinco Medallas De oro En lucha Grecorromana De 130 Kilos Tampoco Hay muchos Luchadores Grecorromanos En el mundo De esa Categoría Nada más Para entender Pero Es superlativo Lo que hizo Solo quedó Tratando como Rey Cosa que No sucede Con todos Los demás Cubanos Aquí Ni siquiera Con los Atletas Claro Sports Logró Hablar Con Osmar Terminando La Premiación El pedestal De capilla Desde el 56 Un clavadista Mexicano No tenía Dos medallas 40 años En un doble Medallista En unos Juegos Tienes 20 años Si Muy Feliz Feliz Por todo Lo que estoy Viviendo No No les voy a mentir Mi objetivo Era este Era ser doble Medallista Sabía que Podía hacerlo Sabía que podía Lograrlo Y lo logré Osmar Olvera Pues desde Fernando Platas No teníamos A un mexicano En tu prueba En el trampolín Tienes Metos Tienes Como medallista Eres el sexto Que logra dos medallas En una misión olímpica O sea que estás haciendo Historia Como decía Beto Tienes 20 años Donde está tu límite La meta se ve cercana Que sería la más próxima De ganarles a los chinos Sí Creo que el límite es el cielo A mis 20 años Ya doble medallista Olímpico Es un sueño Hecho realidad Y no queda más Que ganarle a los chinos Buscar ese oro Ahora en Los Ángeles Cuando tiraste tu Quinto clavado Volví a ver en su mirada Lo de los sincronizados Dijeron Otra vez Ahí viene Sí, la verdad Que lo sentí muy bien Bueno, yo no los estaba viendo Pero sí me imagino Que al final saben La calidad que tengo Que tenemos Los mexicanos Y pues Si cometen un error Pues les podemos ganar Entonces Estamos a cuatro años De Los Ángeles Le vamos a invertir Va a tener 24 años Le vamos a invertir A Osmar Olvera O vamos a dejar Que el gobierno decida Porque si vamos a dejar Que el gobierno decida Como no es el pueblo bueno No le van a dar Absolutamente nada El Evangelio del Día Aleluya 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 En aquellos días Llegando Jesús A la región de Cesárea De Filipo Y esto se pregunta A sus discípulos ¿Quién dicen los hombres Que es el hijo del hombre? Ellos dijeron Unos que Juan el Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías Uno de los profetas Él les dice ¿Y vosotros ¿Quién decís que soy? Simón Pedro contestó Tú eres el Cristo El hijo de Dios vivo Replicando Jesús Le dijo Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Porque no te he revelado Esto la carne Ni la sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Y yo a su vez Te digo que eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán Contra ella A ti Te daré las llaves Del reino De los cielos Y lo que ates En la tierra Quedará atado En los cielos Y lo que Desates en la tierra Quedará Desatado En los cielos Entonces mandó A sus discípulos Que no le anijesen a nadie Que él era el Cristo Desde entonces Comenzó Jesús A manifestar a sus discípulos Que él debe ir a Jerusalén Y sufrir mucho De parte de los ancianos Los sumos sacerdotes Y los escribas Y ser matado Y resucitar al tercer día Tómandole aparte Pedro se puso a reprenderle Diciendo Lejos de ti señor De ningún mundo Te sucede esto Él volviéndose Le dijo a Pedro Quítate de mi vista Satanás Escándalo eres para mí Porque tus pensamientos No son los de Dios Sino los de los hombres Esa Esa es palabra de Dios Real Radio La estación de la cat Fíjense ustedes Que iba a haber conciertos De Taylor Swift En Austria El día de hoy Y dos días más Tuvieron que cancelarlos Debido a que encontraron Una amenaza real De acto terrorista Por parte de adolescentes Adolescentes que iban De los 15 a los 19 años De edad Y que a través De las redes sociales Se habían radicalizado Y por ende Pues habían terminado Con esta Con esta resolución De atacar Con explosivos Y cuchillos A los asistentes Del concierto De Taylor Swift Muchos de ellos Norteamericanos Se esperaban 65 mil personas Que llegaran A este lugar En Austria Para presentarse En el Erastur Que ha sido un evento Enorme 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 En cuanto a calidad Se refiere Y bueno Y obviamente En cuanto a dinero Y asistencia Etcétera Lograron Neutralizar A esta Cédula De ISIS Célula De ISIS Pero Ahora lo único Que falta ver Es si no había más Entonces Los organizadores Y Taylor Swift Dijeron No mejor no Falta ver Si esto no afecta Otros eventos No solo en Francia En cuanto a los Juegos Olímpicos La clausura Ya se acerca Peligrosamente Sino también Las presentaciones Que tiene Adel En Alemania Ya Lo veremos Y abriendo De presentaciones Hoy Se presenta Bruno Mars En el recién inaugurado Estadio GNP En la Ciudad De México Que bueno Ya Los que vayan Que me digan Como Como Lo vean Que salga Bonifacio Saludar Ya saludó Al inicio Del programa Ahí lo pueden ver Si quieren En la repetición En Youtube En Twitter En Instagram En Facebook En cualquiera De esos lugares Mañana A las 8.30 Marco Vinicio Está en un evento Del premio Jalisco Están dando un premio A los Aquellos Que han impulsado A Jalisco Me lo hubieran dado Por el 212 Lástima que ya no exista Les digo que Este No lo hicimos nunca Por un premio Por supuesto Lo hicimos por El mayor premio Era ver a la calle Llena de Civiles Por lo menos una vez Al año Por lo menos una vez Cada año Ahora Ahora ni eso Buen día I was supposed to be Sent away But